hola hola amigos cómo están pues hoy estoy en el mismo escenario donde fue protagonista de un vídeo bastante bastante anterior fue el segundo vídeo que subió el canal y bueno pues fue el blog de semana santa y estamos en semana santa y seguramente hayan pensado que iba a subir cualquier tontería si lo han creído si han seguido trago toda esa tontería pues no no es broma pues si voy a hacerse la segunda parte porque vi que les y canto es el gato y pues o sea en este caso sólo voy a cambiar un poco por acá estoy haciendo así porque si no no se va a escuchar nada así que se me escucha aunque retomo un poco porque tengo la mano puesta para que no me no no me vino el viento no me hay referencia me va a ser igual si ya lo sé que no se ve un pepino ya lo soy consciente de ello yo lo estoy viendo en la cámara lo que pasa eso lo suelo el brillo después y está ahí un poco se ve y lo que siempre intento hacer es bueno pues hacer que el sensor intente enfocar más así se ve todo no es el mejor día está nublado esto un día medio feucho bastante feucho diré yo ahí está el árbol de laurel a ver si me voy a acercar un poco no se vio en otros vídeos soy consciente que parece una película de horror lo podría usar para alguna escena? es broma si es una hoja de laurel no se hace nadie idea del aroma que tiene laurel y todo ese árbol es de laurel? si honestamente parece un bojillo para una película de terror ya lo sé capaz que podríamos invitar a los de... ay no ese era el nombre de historia de... y estoy haciendo trumba de voz anónima y estoy haciendo trumba de voz anónima y voy a olvidar los de voz anónima se agrava de comprarla no me quejaría la hora pero ta o sea muy buen lugar es este muy tranquilo en verano ni hablemos voy a irme hasta abajo y volvemos voy a irme hasta abajo rolling soy consciente de que no soy consciente de que no soy consciente de lo que soy pero cuando, sin exagerar Que será un video consecutivo Todos los días Tranquilamente un video consecutivo De forma consecutiva Cuatro días que voy a estar acá Y cuatro días que van a tener videos De forma consecutiva Esto voy a intentarlo, no prometo nada Pero hay gran posibilidad A ver Si yo veo que está lloviendo acá Y no hay nada interesante para hacer Porque no me ha traído Ni mis herramientas, ni nada de eso Bueno, pues en realidad Salí acá a grabar esto Para que viéramos Donde estoy, ahí está Así que bueno chicos, yo me despido por acá Y nos vemos mañana Adiós